Gracias, todo dinámico y como siempre en la farándula no sabemos si hay amor, si ya existe el desamor. ¿Qué está pasando? Después de semanas de especulaciones a finales de junio, Saúl El Canelo Álvarez y la modelo Shannon de Lima, que además es exesposa de Marc Anthony, confirmaron su romance y los pudimos ver en algunos eventos públicos. Sin embargo, repentinamente dejaron de hacerlo. Esto por supuesto genera la duda respecto a un probable rompimiento entre estos dos tórtolos. Esperemos que no sea así porque la verdad es que hacen una muy bonita pareja, pero pues ya el tiempo nos dirá qué pasa entre ellos. Y ahora romperá el silencio y por supuesto lo hará de la manera más lucrativa posible. La actriz Kate del Castillo revelará todos los detalles de los encuentros que tuvo en octubre del 2015 con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera y lo hará por supuesto de la mano de Netflix. Lo hará a través de una serie documental y biográfica. Cuando conocí al Chapo, que será lanzada el próximo 20 de octubre. La plataforma detalló que serán tres partes en las que se relatará la versión del artista sobre lo sucedido con información exclusiva y además con material nunca antes visto. Y ahora un closet de ensueño. La cantante Mariah Carey lo volvió a hacer. Nunca ha tenido empacho en dar a conocer todos los lujos que tiene en su casa. La intérprete se detuvo varios minutos en una estancia dedicada exclusivamente a su amplia y vistosa colección de lencería. Esto fue para la revista Vogue y fue un tour por su closet y por su casa de los momentos estelares. Fue cuando dejó ver las decenas de zapatos que tiene. Por lo cual de seguro es la envidia de miles y además un piano blanco que era de Marilyn Monroe. ¡Wow! ¡Yo quiero! Es momento de hacer un rapidísimo corte, pero no se me vayan porque regresamos con un paguedito de en farmacia.